Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy vamos a echar un vistazo rápido a los nuevos parches para las bolsas que ha traído Mercadona. Aunque normalmente no de su marca, Mercadona siempre ha tenido parches de hidrogel, de estos que aplicamos en la zona de la ojera, pero hacía unos meses que habían desaparecido y no teníamos esta opción. Ahora, estos nuevos que han traído son estos de la marca coreana Kania, que es la misma de las perlas faciales de Q10 que ya tenían. Estos parches de hidrogel con pepino nos dicen que refrescan la piel sensible del contorno de ojos y tienen un efecto descongestionante. Tienen ácido hialurónico y aloe vera que proporcionan además una hidratación duradera e intensa. Cada sobrecito contiene dos parches de 6,1 gramos y cuestan 1,50 euros. Estos parches se utilizan exactamente igual que cualquier otros. Limpiamos la piel con un producto suave y secamos bien a toquecitos para no arrastrar. Ponemos los parches en la zona de la ojera asegurándonos que cubre bien todo, poniendo la parte más estrecha del parche cerca de la nariz y la que es más ancha es la que va en la zona del pómulo, hacia fuera de la cara. En este caso la marca indica que los dejemos actuar durante 20 minutos. Pasado ese tiempo los retiramos y después no hace falta aclarar si no queremos. Si queda algún resto de producto lo extendemos un poquito con los dedos hasta que se absorba. Aquí os muestro los ingredientes que como bien indican contienen ácido hialurónico, pepino y el aloe vera aunque no lo veis destacado porque no me cabe en la pantalla porque está en octavo lugar. Por lo que sí que van a ser unos parches hidratantes y descongestionantes tal cual prometen. Además nos recomiendan como la mayoría de estos productos que son para deshinchar la ojera que los mantengamos en la nevera para que así al aplicarlos estén más frescos y aumentar sus propiedades para reducir la hinchazón de la ojera y las bolsas. Además con la hidratación que aportan y el ácido hialurónico van a ayudar a alisar la piel y se van a disimular un pelín más las líneas de expresión. Os muestro también el análisis, como veis están bastante bien aunque sí que contienen perfume por lo que podría ser que algunas pieles sensibles no les vayan bien dependiendo ya de la tolerancia. En cuanto a los ingredientes están bien, no contienen alérgenos aunque sí recordad que contienen aloe vera y además en las primeras posiciones por lo que yo aviso ya que sé que algunos de los que me veis le tenéis alergia. Ahora bien, los efectos de estos parches, sobre todo para rebajar las bolsas, van a durar unas horas. Aunque está muy bien mantener la zona hidratada y más lisa, la verdad es que tendríamos que usarlos bastante a menudo para que estos efectos se prolonguen en el tiempo. Por eso creo que estos parches están bien si tenemos esta hinchazón de forma ocasional, por falta de descanso, por una cosa de estrés puntual, algo que sea ocasional. Además de combinarlo con un contorno de ojos todos los días. Porque en realidad si sacamos la cuenta, un euro con 50 por dos parches que son de usar una sola vez, salen casi al doble del precio que otros parches que se venden en cajitas que vienen en mayor cantidad. Aquí os pongo solamente un ejemplo para comparar, pero hay un montón de opciones. Por lo que si vamos a usar este producto más a menudo, entonces sí sale a cuenta comprar otros de los que vienen más cantidad. O más económico todavía, aplicar un contorno de ojos hidratante y poner encima un par de cucharillas frías de la nevera, que es un truco que se sabe todo el mundo, ya que es el frío que sobre todo va a tener ese efecto descongestionante en la zona. Como digo, pues para darnos un capricho, que queremos darnos unos mimos, que oye, también hace falta, en cuanto a ingredientes creo que están bastante bien. Y 1,50 no es una ruina. Pero sí que tengamos en cuenta que estos efectos duran solamente unas horas, sobre todo para las bolsas. Pero bueno, contadme qué os parecen estos parches. Si soléis utilizar este tipo de productos de forma habitual, o si hay otros que os gustan más, o si tenéis algún otro truco que sepáis para las bolsas, contadme en los comentarios que seguro que algo aprendemos. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabes, dadle al like y como siempre, muchísimas gracias por verme. Un beso muy fuerte para que os suscribís y me comentáis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!